Vale más que te estés quieta porque ya no quiero quejas Ya sabes que es bravo el perro y vienes a patear las rejas Sobre aviso no hay engaño, yo te quiero pa' mi vieja Tanto va el cántaro a la cuasta que un día se cuartea Andes morriendo el encambre si no aguantas las abejas Ya me tienes bien entrado, con las ganas no me dejas Si ando bravo es por tu culpa, violada, abuela, mal pensada, coqueta Pero no tardo el mirarte junto aquí en mi camioneta Yo contigo si me alineo y me alejo del desmadre Te lo juro no reparo si me aprietas el mecate Entrale al toro de frente, no quiero una macita Mentadas o pensadas, porque ahora si me cumples y me dejas como estaba Ahora es cuando el chile verde le has de dar sabor al caldo Ándale vente conmigo ¿Para qué la piensas tanto? Tanto va el cántaro a la cuasta que un día se cuartea Andes morriendo el encambre si no aguantas las abejas Ya me tienes bien entrado, con las ganas no me dejas Si ando bravo es por tu culpa, violada, abuela, mal pensada, coqueta Pero no tardo el mirarte junto aquí en mi camioneta Yo contigo si me alineo y me alejo del desmadre Te lo juro no reparo si me aprietas el mecate Entrale al toro de frente, no quiero una macita Mentadas o pensadas, porque ahora si me cumples y me dejas como estaba Ahora es cuando el chile verde le has de dar sabor al caldo Ándale vente conmigo Para que la piensas tanto